Hola clarinetistas, yo soy Víctor Bruna y este es el canal Tips Clarinete. En este vídeo vamos a aprender cómo practicar el círculo de cuartas o quintas con el clarinete de las escalas dominantes o modo mixolidio. Si quieres saber qué es el círculo de cuartas o quintas y practicar el primer grupo de escalas, que son las escalas mayores o modo jónico, te dejo un enlace por aquí arriba. Si ya has visto el vídeo del círculo de cuartas de las escalas mayores y las tienes controladas, ahora vamos a aprender el círculo de cuartas de las escalas dominantes o modo mixolidio. ¡Vamos allá! La única diferencia entre las escalas mayores y las escalas dominantes es una sola nota, la séptima. En el caso de las escalas mayores, la séptima es mayor, se encuentra a medio tono de la fundamental. Y en el caso de las escalas dominantes, la séptima es menor y se encuentra a un tono de la fundamental. Un ejemplo. En el caso de do mayor, c, mach 7, la séptima es el si natural, que se encuentra justamente a medio tono de la fundamental, que es do. Y en el caso de do 7, un acorde de dominante, la séptima es el si bemol, que se encuentra justamente a un tono de la fundamental, que es do. Vamos ahora con un truco. ¿Cómo averiguar rápidamente la séptima de un acorde? Cuando nos encontramos con un acorde mayor, que viene cifrado como por ejemplo c, mach 7, o con un pequeño triángulo, quiere decir que es un acorde mayor. Entonces, para averiguar rápidamente la séptima mayor, lo que tenemos que hacer es coger la fundamental, que en este caso es do, y bajarle medio tono. Si a do le bajamos medio tono, tenemos el si natural, que es la séptima mayor de ese acorde de c, mach 7. Cuando un acorde es dominante, se pone simplemente un 7 al lado del acorde, por ejemplo, c, 7. Para averiguar rápidamente la séptima menor de ese acorde, lo que tenemos que hacer es bajarle un tono a la fundamental. En este caso, la fundamental es do, menos un tono es si bemol. Si bemol sería la séptima menor. En resumen, cuando queremos averiguar la séptima mayor, le bajamos medio tono a la fundamental. Y cuando queremos averiguar la séptima menor, le bajamos un tono a la fundamental. Ahora vamos a pasar a practicar el círculo de cuartas de las escalas dominantes o modo mixolidio. Antes de seguir con el ejercicio de círculo de cuartas, me gustaría pedirte que si te está gustando este vídeo, le des al like y te suscribas para seguir recibiendo trucos de clarinete. En este ejercicio vamos a ir en cada escala, desde la fundamental hasta la séptima menor, en corcheas en swing y a una velocidad de 70 la negra. Primero escucharás un backing track con clarinete, y luego escucharás sólo el backing track para que puedas practicar tú. Así que vete montando el clarinete. Primero escucharás un backing track con clarinete. Primero escucharás un backing track con clarinete. Primero escucharás un backing track con clarinete. Primero escucharás un dummyfico de paso. Primero escucharás un detection de cr dauro. Primero escucharás un mobilize palinete. Primero escucharás una комментарia. Primero escucharás un semelto dewasjeCira, Primero escucharás un developmental roundo. Primero escucharás un fuoco. Es como stör uži sapa más, Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete al canal para seguir recibiendo trucos de clarinete. Compártelo con cualquier persona que le pueda resultar de interés. Y si quieres, puedes dejar un comentario aquí abajo contando tu experiencia y comentando cualquier duda que tengas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por ver el vídeo.